Yo, representante de la compañía de transporte escolar, la solución vegana de aquí de La Vega, trabajando para concientizar al conductor de respetar la ley de tránsito. Iniciativa de CNFU y la compañía de transporte escolar, dándole las gracias por venir a acompañarnos, a repararnos, principalmente al síndico de La Vega, que nos ha acogido con nuestro proyecto y tratamos de concientizar a la gente. Este día 19 de marzo, a la misma hora van a estar todos los pueblos. El día, todos, todas, en relación a lo que es la alcaldía del municipio de La Vega y el ingeniero Kelvin Cruz, felicitar a la compañía de transporte, la solución, por esta gran iniciativa, una iniciativa en donde esto marca un precedente en la historia de La Vega, cuando se está hablando de lo que es la educación ciudadana. Aquí tiene esta gente una campaña en donde se están circulando varios puntos para respetar las señales de tránsito. Hay unos estrenos en donde le dicen que no pisen la cebra. La cebra es las líneas que están colocadas en las carreteras y en las diferentes avenidas para que los transeúntes puedan pasar de manera libre por los espacios que les corresponde. De hecho, es una gran iniciativa. El alcalde está comprometido con apoyar todo lo que tenga que ver necesario con esta iniciativa que favorece el tránsito vehicular, que favorece el libre acceso a todas las personas, a los ciudadanos que puedan pasar por las diferentes vías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!